¡Un solo sentimiento! ¡Una voz para conquistar corazones! ¡Eres mi victorio para ti! ¡Eres mi victorio para ti! ¡Tu auténtica Reina Juvenil! Vas a llorar por mí mañana cuando me vayas Vas a llorar por mí cuando me encuentres muy lejos Cuando no tengas a nadie vas a llorar, vas a llorar Cuando me encuentres solito vas a llorar, vas a llorar Cuando no tengas a nadie vas a llorar, vas a llorar Cuando me encuentres solito vas a llorar, vas a llorar Llorarás por mí porque no supiste valorar el amor que te di Perdóname Perdóname No Los trufadores del Perú Los trufadores del Perú ¡Eres mi victorio para ti! ¡Eres mi victorio para ti! ¡Eres mi victorio para ti! Lo pienso Tanto te quise Vas a llorar, vas a llorar vas a llorar De lo que tanto te amaba Vas a llorar, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Por mi querer, por mi amor No hallarás, no encontrarás Como el mío, eso jamás Vas a llorar, vas a llorar Por mi querer, por mi amor No hallarás, no encontrarás Como el mío, eso jamás Esta es tu inspiración Johnny Campos En la ciudad de Arequipa Venanías de León Capillo Y ya no llores Raida Poma Así es la vida Mejor vamos a bailar Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Con la punta y el taco ¡Eso! Así llegamos a San Marcos ¡Guari! ¡Chavín! ¡Eso! ¡J.I.K. Producciones! ¡J.I.K. Producciones! ¡J.I.K. Producciones! ¡J.I.K. Producciones! ¡J.I.K. Producciones! ¡J.I.K. Producciones!